Última hora quiere decir deje de hacer lo que está haciendo, está viendo, está viendo lo que nosotros estamos haciendo lo mismo. En este momento la vialidad está muy afectada. Allá en San Nicolás hay una curva muy peligrosa. Avenida Churubusco que conecta con Rómulo Garza o Avenida Nogalar. Un accidente vial. Un trailer tira su cargota. Ah, ok, en ese punto de San Nicolás. Y en la persona de Edgar Plata está Telediario Mediodía transmitiendo. Y el reportero Edgar Plata nos da todos los detalles. Adelante. ¿Qué tal licenciada? Buenas tardes. Así es como lo acaban de comentar y es que aparentemente el exceso de velocidad provocó que un camión que transportaba estas baterías que estamos viendo en las imágenes, pues quedaran prácticamente sobre, bajo el puente elevado de la avenida Rómulo Garza con la avenida Churubusco en la colonia Roberto Garza Sada en el municipio de San Nicolás. En este momento la vialidad está afectada en el sentido de la avenida Churubusco para incorporarse con la avenida Los Ángeles y también sobre Rómulo Garza con la avenida Los Ángeles. Debido a que, como lo estamos viendo en las imágenes, pues quedaron regadas estas baterías de ácido de plomo, por lo que ha afectado la vialidad en esta circulación. Son tres... Debido a los trabajos que se están realizando en estos momentos, solo está habilitado un carril para la circulación. A este punto arribó personal de protección civil del municipio de San Nicolás para realizar algunas labores. Sin embargo, se pidió a la empresa responsable de estas baterías venir a hacer estas labores debido a que, pues estas baterías están hechas con ácido de plomo. Un material que es, pues si entra en contacto con la piel, podría irritarse, por lo cual, pues como lo estamos viendo ahorita en las imágenes personal de esta empresa, está realizando las labores para conectar estas baterías, pero lo están haciendo... Especiales de Viva, como acabo de comentar, estas baterías están hechas con ácido de plomo, por lo cual, pues por seguridad de los trabajadores, se está utilizando este traje especial, cubrebocas y lentes para poder evitar que pase algún accidente. Debido, licenciada, a la carga vehicular que se está registrando en estos momentos sobre la avenida Churubusco para incorporarse a la avenida Los Ángeles, está colapsada para todas las personas que nos están escuchando en este momento, licenciada. Ácido de plomo, porque pues la carga que traía el tráiler, que la tira, pues son baterías. Sí, Lick. Entonces, pues tiene que llegar gente que maneje adecuadamente esto, ¿verdad? Y que, como nos comentaba nuestro compañero Edgar, ya el personal de esa empresa llegó con estos trajes especiales, licubrebocas, guantes, toda esta indumentaria. Pero no se le hace poca gente, se necesita más. Probablemente sí, Lick. Porque está pesada, está pesada cada batería y pues ahí son como cuatro o cinco, que manden más. Sí, Lick, los están subiendo todo este material, primero unos diablitos y posteriormente los van a llevar a esta quita, Lick, a tratar de llevarse todo lo que tumbó el vehículo pesado. ¿Qué razón social es el tráiler, Edgar? No nos han dado la información debido a que cuando nosotros arribamos ya habían retirado el tráiler. Únicamente estaba esta camioneta tipo estaquitas, la cual pues no trae por ahí algún logotipo de la razón social de esta empresa. Caray, se necesita más personal para que luego dejen despejado esa curva que usted me decía, siempre es peligrosa y pasan accidentes allá en San Nicolás. Ahora, la ventaja de esta presente semana es que no hay tanto tráfico. Eso sí. Pero, más vale, más vale despejar todo eso, porque si fueran días hábiles o que no fueran de vacaciones como esta presente semana de Pascua, no hombre, ya me imagino ahí, ya me imagino. A vuelta de rueda, Lick. Pero bueno, ahí van llegando, también sería importante que Protección Civil estuviera revisando este sitio, Lick, porque de pronto, por ejemplo, este señor seguramente es de alguna empresa aseguradora. Sí. Pero mira nomás dos conillos que pusieron allá, dos conillos, nada más. No, no, que llegue Protección. Ya llegó Protección Civil, ahí está. Ah, ya, ya. Pero también que le diga a la gente que no trae cubrebocas o protección, que se retire de lugar, ahí están tomando fotos, sobre todo por el tema de esta sustancia que ya nos mencionaba Edgar Plata, que puede ser dañina, Lick, pero ya están recogiendo todo. Bueno, pues Telediario Mediodía capta esto, se lo está informando y el resto pues ya depende de cada, de cada quien. Ok. Gracias Edgar Plata, vamos. Gracias. Gracias. Gracias.